Eras una vez en Huesca Soy ausente y me encuentro mal Voy a protestar que también existo yo Si o no Porque si el castor viejo nos plantea arreglar Que limpien las calles, mejoren la ciudad Que con el transmuro piensan que va a bastar Y no, pues claro que no Yo, yo soy de Huesca Yo, voy a armar la greca Cámiate tú, nuestras cuatro esquinas Yo, están muy cochinas Le pido al gobierno francés Que arregle el sombor Que a su lado está peor Qué buen arroz Luego los adentrones Suben a esquiar No respetan nada No hacen más que manchar Pero como cantan Tienes que callar Y no, pues claro que no Yo, yo soy de Huesca Yo, voy a armar la greca Venga ya Y arreglen el coso Yo, como a los deposos Creo que ya está bien Que soy de Huesca Soy un campeón Viva San Lorenzo Que es nuestro patrón Yo, yo soy de Huesca Yo, voy a armar la greca Y veo que esto se pone feo Yo, ya fue mi lindero Que esto es solo yo Yo